Mira, ahora estamos en un restaurante, imagínate, tremenda embarcación, pasando por acá por debajo de este puente y mucha gente cree que solamente esto existe en Venecia, pero no, Hamburgo tiene dos mil puentes, imagínate. Ya estamos de noche, es verano, y todo el mundo está acá como si fueran las dos de la tarde, ¿qué te parece? Bueno, esto es en la parte de Hamburgo, esto es un canal que va al lago Este.